Vamos a hablar ahora del Club Diestrongues que va a abrir el campeonato en su estadio de Achumani el sábado temprano a las 11 de la mañana frente al equipo de Sport Boys. Ya ha vuelto a la paz el técnico Néstor Cravioto que esta tarde nuevamente asume su cargo, asume dirigiendo la práctica de Diestrongues. Sin Pablo Escobar y algunos jugadores por lesión, el Tigre recibirá a Sport Boys de Guarnes. Para ese partido es probable que Néstor Cravioto utilice dos atacantes, Ramallo y Melgar. Tenemos que estar bien finos a la hora de finir, parece que vamos a guardar dos juntas y que tenemos esa responsabilidad. Nelvin Solís que ingresó a la última etapa de recuperación ya quiere ser tomado en cuenta en el once titular. Quiero jugar el primer partido, tengo que seguir esforzándome para llegar. Los atigrados no tienen buenos recuerdos de jugar en su reducto de Achumani, su último encuentro que jugaron en su cancha perdieron 2 a 1 ante Oriente Petrolero. No, el fútbol, yo que sepa, ha reforzado mucho en sus líneas, así que sabemos que es un gran equipo, así que esperamos nosotros estar bien ese día y poder ganarla más que todo.